La primera fecha de la Copa de Ciclismo de Montaña y la Vuelta Juvenil y Prejuvenil a nuestro país aparecen en la agenda del PZ Cycling Team para este mes de mayo. Para este fin de semana tenemos la primera fecha de la Copa MTB, la Copa Nacional en modalidad XCO que se va a realizar en Orozi este sábado y domingo y pues ahí vamos a estar presentes con el equipo, con el PZ Cycling, van a ir ahí aproximado unos 13 muchachos, entre femenino y masculino. Estas competencias se vuelven en retos importantes para el pedalismo de nuestro cantón. Tenemos la Vuelta Prejuvenil y Juvenil en este mismo mes que es en la Fortuna de San Carlos, en mujeres y varones. Llevamos dos equipos en Prejuvenil, dos equipos de cinco cada uno y un equipo en Juvenil y dos individuales. Esa es la gente que llevamos para la Fortuna de San Carlos a esa vuelta. Aparte una muchacha, Bri Cordero, que va en la categoría juvenil y tres muchachitas de la Prejuvenil que estarán también en esa vuelta, en el caso de Maidlin, Fátima y Franzel Martínez. A estas competencias de ciclismo, donde estará presente Pérez Celedón, se une lo que resta de la eliminatoria para Juegos Deportivos Nacionales.